¿Tienes carisma y talento para modelar? Demuestra tus capacidades Te invitamos a participar en el segundo reinado de la simpatía en la localidad de Puente Aranda A partir de los 6 años Encuentra tu punto de inscripción más cercano e inscríbete en tu categoría Te seguiremos paso a paso Porque en Contacto TV está contigo Incluye asesoría y capacitación Inscripciones abiertas Para mayor información visita nuestro sitio web